Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, siguiente capitulito. ¿Cómo está ese ángar? Lleno de tropas, nos atacarán en cuanto pongamos un pie dentro. Sigue buscando. La primera orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado. Si ya han destruido la república, mirada por la resistencia. ¿Cómo ayudamos? Abordamos el destructor de Hask, robamos información útil para la resistencia y nos vamos. Claro, calma. Vamos a posible zona de aterrizaje. ¡Eh! ¡Estás desviando! ¡Te oirán! ¡No vamos a poder! ¡No tenemos hueco! Delta 6, el comandante ordenó a vuestra unidad quedarse en bardos. ¡Informad! ¿Somos Delta 6? ¿Qué decimos? Creo que descubrirán nuestra tapadera. ¡Nos dispara! ¡Quizá los pillemos desprevenidos! ¡Alerta! ¡Hay renegados! ¡Avanzan hacia el castigo! ¡Derribadlos! ¡Vienen a por nosotros! ¡Dio! ¡Busca una entrada! ¡Ponte creativo! ¡Te hace falta! ¡Derriba! ¡Va a llevar tiempo! ¡Vamos a derribar a ese Spike! ¡Se tiene que hacer! ¡Pues son muchos, macho! ¡Todavía nada! ¡Venga, Dio! ¡Tú puedes! ¡Para un Durblaser menos! ¡Sigue buscando! ¡Sigue disparando! ¡Eso estáis! ¡Si Dios tiene algo cerca de los motores! ¡A la parte trasera de la nave! A la parte trasera de la nave, vale Vale, ya estamos llegando Mamá, llévanos a la parte de atrás ¿Hay un disipador de calor junto al motor? Lo destruimos y entramos por ahí Rápido, vuela hacia los motores Moriremos todos Joder, que optimista es RIP Moriremos todos, dice ¿Ese ruido? El hiperpropulsor ¡Van a saltar! ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¡Rip! ¡Eh! ¿Sigues vivo? Sí Venga Debe de haber un terminal informático por aquí Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo Yo iré por mi cuenta, entonces Hay que acceder a los registros de la nave Datos, comunicaciones, lo que encontremos ¿Qué clase de información buscamos? ¿Ahora mismo? Lo que pueda ayudar a la resistencia ¡A por eso! Sí, te deja tus armas finas felipinas Bueno, estamos en una nave de la primera orden Bueno, ya sabemos que no se espera aquí una trampa Centinela ligero Vale, habilidades Otra vez el detonador Lo voy a equipar Va a ser lo mejorcito que vamos a poder hacer Aunque la verdad es que el disruptor Para que no disparen Eh... Puede venir bastante útil Vamos, nena No viene nadie más para el pasillo Vaya matanza Vaya matanza en el pasillo La virgen Aquí tienen más armas Hora de destrozar Vale, esto creo que es otra caja de habilidades Sí Que no nos interesan No viene nadie más para el pasillo No puede ser No quiero que estemos en esa sala Esto es el puente, ¿no? El proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Dinata, el sistema Automob. La primera orden secuestra a niños y los obliga a convertirse en soldados de asalto. La de efectivos que tendrán. No quiero ni imaginarlo. Buscad un manifiesto. Esas son... No descapita. ...suficientes para conquistar toda la galaxia. Madre mía. Alto ahí. ¿Qué es eso? Un acuerazado de la primera orden. Eso ya suena mal. Así es. He oído las historias de la general Organa. Rumores sobre todo, pero... Sí, son aterradores. Tenemos que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Llevémoselos a Leia y a la Resistencia. Antes de ir a ninguna parte, esta nave debe salir del hiperespacio. Yo tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Yo te estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces, ¿tu plan es...? Vamos a borrar este destructor del hiperespacio. LOL. Creo que ya entiendo por qué SRIP se pone tan nervioso cuando estáis juntos. Vamos a borrar este del hiperespacio, dice. Pues nada. ¡Señor, la puerta! Asegura la sala. ¡Me tenéis, sí! ¡Me he despejado! Vale, carga a los detonadores. Tu plan empieza a tener mucho sentido. Coge todo lo que puedas llevar. A sus órdenes. Yo también tengo pesada. Debería que empezó mi cariño. Vale, y ahora después tenemos que abrir la otra zona. Vale, se prepara una fiestecita y abrir la sala. Rompe esto. ¡Más soldados de asalto! ¡Acaba con ello! Perfecto. Un uso perfecto de las habilidades. ¡Eh, granada! ¡Eso no mola! ¡Has despejado! He oído a dos oficiales que decían que la resistencia había encontrado la base de la primera orden. ¡Van a atacar ya! Buenas noticias, Riff. Casi hemos acabado. ¡Prepárate! ¿Y ahora qué hay que hacer? Este es el inverimpulsor, ¿no? Si colocamos detonadores en ese generador, la nave pasará de la velocidad de la luz a detenerse en un segundo. Parece peligroso. Vamos allá. Coloquemos los detonadores en el generador. Yo los coloco. Tú cúbreme. Y creo que van a venir por todas partes, ¿verdad? ¡Me entienden! ¡Ey! ¡Cituación! Ya casi. ¡Va uno! ¡Cúrame! ¡Reparate! ¡Ah, bien! ¡Recuerdos! ¡En la segunda planta! ¡Atención, vienen más! ¡Detonador 2, armado y listo! ¡Toma ahí en toda la cabeza! ¡Preparando los detonadores! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que me han matado? ¡Lol! ¡Qué... ¡Coloquemos los detonadores en el generador! ¡Yo los coloco! ¡Tú cúbreme! Déjame adivinar. ¡Esa mierda ha sido! ¡Pues me la has quitado de en medio! ¡Cituosos detectados en el área del superprofesor! ¡Unidades disponibles a la gente inmediata! ¡Venga, Elena! ¡Más soldados de asalto! ¡Venga! ¡Betrónando! ¡Betrónando! ¡Betrónando colocado! ¡En un segundo! ¡Vamos a la covertura! ¡Ya! ¡La caverna! ¡Ah! ¡A uno! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Eh! ¡Ahí más arriba! ¡Au! ¡Ten que ir! ¡Tonto! ¿Cómo va la cosa? ¡Aún estoy en ello! ¡Aquí! ¡Sí va! ¡Aquí! ¡Refuerzo! ¡Los dos armados únicos! ¡No hay mención! ¡Cúrame! ¡Soyme! ¡Gracias! ¡Dónde está la cabeza! Bueno, mira, se pone esto, tío. ¿Todo controlado? ¡Mamá! ¡Me encargo! ¡Mamá! ¡Me encargo! ¡Miré! ¿Dónde está ese oficial? No, no le veo. ¿Dónde está? ¡Mamá! 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 ¡Dame, colega! ¡Atención, vienen más! ¿Preparando los detonadores? ¡Sí, casi hemos acabado! ¡Me disparan, devuelve el fuego! ¡Oficial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por fin es obvio! ¡Todo despejado! ¡Rip! ¿Nos buscas un vehículo para escapar? ¡Sí, pero aviso! ¡Vamos a ir muy apretados! ¡Si vuela, seré feliz! ¡Hasta luego! ¡Solo queda el generador de reserva! ¡Estará tras una puerta de seguridad! ¡Yo la hago! Creo que va a ser más útil la torreta Blaster Vale, hemos llegado aquí y ahora qué? Vale, los ingresos han accedido al ordenador central Parece que vamos a tener más compañía ¿Tío y tú os podéis ocupar? Por supuesto ¡Más soldados de asalto! ¡Aplujéis! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Posté contra el segundo terminal! ¡Refuerzos enemigos! ¡Me han dado! ¡Viviré! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Esta a mí casi me matan! ¡Júrame! ¡Dejad de dispararme! ¡Apedeos firme! ¡Solo por el guajiro! ¡Inseguido! ¡Apedeos! Bueno, por lo menos esta habilidad de dejarles tontas las armas funciona a cada gusto, venga. ¡Apedeos firme! ¡Apedeos firme! ¡Fuerza de seguridad! ¡Apedeos firme! 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 ¡Entra en ese ordenador y envía todos los refuerzos a otra parte! ¡Apedeos firme! Vale pues hemos pillado dos por aquí, no hubiera aparecido el camino Es una trampa Esa es la Iden que recuerdo, audaz, impredecible, usa tu arma, vamos úsala No pasa nada La maternidad te ha hecho débil No veas Hazlo Gracias, ¿estás bien? Sí, todo bien ¿Y tú? Mejor que nunca Acabemos esto Pues nada, hazca la mierda Ahora detengamos esta nave Ya está Ya está Hablo Algún Sin motores de la deriva Mira, mamá Lo logramos Mamá, ¿qué te pasa? No, no, no No ha podido, es imposible Vale, mamá, necesitas ayuda Vamos, vamos, vamos Mamá, vamos Déjalo Es demasiado tarde Escucha Tienes que llevar a ti con la resistencia ¿Lo entiendes? No, ¿de qué estás hablando? Todo saldrá bien No de eso nada Te necesito ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo Me da más miedo fracasar que morir Pero confío en ti Escucha Escucha Luchamos Para que otros vivan Y si morimos Que sea por la misma razón ¿Lo entiendes? Te quiero Te quiero Te quiero, mamá Ojalá puedas ver lo que yo he visto Adiós ¿Mamá? 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 Y esto coincide con el final del episodio 7 Donde se cargan La base Starkiller Espero que estéis listas porque nos vamos Solo estoy yo, Esri Ella se ha ido Está bien No fue en vano Con ella Nada lo era Llama a la resistencia Diles que esto no ha hecho más que empezar La primera orden está de camino Pero tenemos esperanza Y la esperanza es la razón por la que ganaremos La cara pasa de la resistencia Sector despejado Base Sin rastro de la primera orden Esperanza Contacto Contacto negativo Aquí es Rift Sugaf Código de autorización 7-3 Tau Aliados Solicitando permiso para aterrizar No disparéis, por favor Solicitud de aterrizaje denegada Pero si he dicho, por favor Espera instrucciones Todo irá bien Solo tenemos que explicarle lo que pasa La general Organa Esri, recibí tu mensaje Eso significa que tú debes de ser Zay Siento muchísimo lo de tu madre Era una mujer complicada Pero la galaxia era un lugar mucho mejor con ella Gracias señora Es usted muy amable Le hemos traído algo, general Los planos del acorrazado de la primera orden Se los estoy transmitiendo Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis Estoy lista para unirme a la lucha, general Te creo Pero... La resistencia está evacuando La primera orden viene a por nosotros En vez de luchar contra ellos ahora, tengo una misión urgente para ti Tenemos aliados en el borde exterior Necesito que un equipo vaya a buscarlos Sé que estáis cansados Y que ya habéis luchado y perdido demasiado Pero necesito que sigáis ¿Podéis hacerlo? Cuente con nosotros, general Buena suerte, escuadrón infernal Y hasta aquí el episodio Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle al like es gratis Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!